Música Buenas noches amigos, bienvenidos a su programa Mesa de Análisis de Economía. Soy Virgilio Pesantes. Bueno, parece mentira, ya hay 100 días del gobierno nacional, 100 días del presidente Guillermo Lazo, donde se han tomado una serie de decisiones, unas que para la mayoría de la gente terminan siendo sensatas, para las otras terminan siendo polémicas. Pero bueno, labor nuestra es justamente discutir con los expertos sobre cuál es la visión, si estamos en el camino correcto o no, de estas medidas que ha tomado el presidente Guillermo Lazo, no solamente en el tema político, sino también en el tema económico. Justamente para hablar de ese tema, hemos invitado el día de hoy al economista Larry Yumibanda, él es asesor y experto en temas económicos. Bienvenido Larry. Gracias, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches con la audiencia también. A las órdenes, Virgilio. Muy bien, bueno Larry, entrando un poco a materia, 100 días del presidente Guillermo Lazo. Ya es tiempo suficiente como para poder ver hacia dónde va. Han habido muchos temas políticos, muchos temas económicos, y me gustaría irlo desmenuzando sobre todo los que causan un poquito más de polémica en la red. Entrando un poco a materia, bueno, hablemos de este tema que está calientito, el tema de los impuestos. Personas, es lo que se está escuchando, que ganan más de mil dólares, van a tener que contribuir de manera extraordinaria por el tema de la pandemia. Lo que se escucha definitivamente es, ¿a cuenta de qué? Porque yo tengo que contribuir cuando tienes empresas que se han hecho millonarias en el tema de la pandemia, que sí son ganancias extraordinarias, y ellos no pagan un dólar adicional. ¿Cuál es tu postura, Larry? ¿Te parece correcto? ¿Crees que ese es el camino por el cual debe seguir el presidente para poder sacarnos adelante después de la pandemia? Bueno, a ver, tenemos que ponerlos en retrospectiva, acabamos de ver el crecimiento económico más fuerte de la economía ecuatoriana, menos 7.8%, un sector comercial disminuido, un sector industrial también con bajas ventas, no todos, pero la mayoría con bajas ventas, el desempleo se disparó, el subempleo se disparó, la pobreza se disparó, la desigualdad se disparó. No, esas son las condiciones en donde recibe el gobierno Guillermo Lazo. Ahora, en campaña él dijo claramente de que no iba a subir los impuestos. Entonces, todos los que pensamos de que, por ejemplo, en esta situación donde el ciclo económico, por ejemplo, está de bajada y que algo se quiere recuperar por el tema, no de la política económica del gobierno, sino por el efecto rebote de la misma economía, creemos que no es prudente subir los impuestos. Por más que se quiera establecer a través de figuras como contribuciones solidarias, creemos que si América Latina, estaba escuchando el informe de la Cepal de finales de agosto, va a crecer por el repunte del consumo privado, el consumo privado. Entonces, eso también involucra al Ecuador. ¿Cómo va a ser posible que se quiera justamente ir hacia la renta de las personas, independientemente de su nivel de ingresos, pero especialmente la clase media, que, por ejemplo, es la que contribuye, que paga impuestos a la renta, hace mayor actividad de consumo, se les quiere agravar con más impuestos. Entonces, eso creemos que más bien va a complicar, va a quitarle a la gente las ganas de ver el optimismo que todo el mundo aspira que en este gobierno pueda revertir la situación económica de lo que recibió del gobierno de Lili Moreno. Pero, bueno, ya es un dicho. Eso va a pasar. Tengo mis dudas, que pase, pero... Pero no pasará por la bulla que está haciendo todo el mundo. O sea, algo que es importante, Larry, es ver la manera de pensar. Claro, o sea, tenemos 100 días, faltan casi un poco, o sea, los cuatro años prácticamente. Pero a lo que voy a hablar es, ¿por qué a un lado, a un sector, incrementar los impuestos, pero a la vuelta de la esquina termina reduciendo otros impuestos? ¿No es la misma bolsa si le bajo de impuestos a un sector? La única cuestión que es donde hubo planificación es en la vacunación. Yo se lo he dicho públicamente. O sea, ¿te parece que estamos todavía tirando un poco...? Esta cuestión se maneja a cuestión de improvisación. Entonces, no hay plan económico del gobierno, no hay plan nacional de desarrollo, no hay una planificación gubernamental. Lo único que se planificó es el asunto de la vacunación. Todo el mundo se sumó y están los resultados a un éxito. Saquemos el tema, la variable de vacunación, vámonos al tema de la economía, el sector real. No existe política, porque por un lado se habla de disminución del impuesto a la herencia, que me parece que hasta cierto punto puede ser una decisión correcta, pero por otro lado quieren grabarle contribuciones solidarias... Al que no tiene ni va a tener herencia probablemente. Al que no, que está pagando una casa, porque igual se endeudan para pagar una casa, está contribuyendo para el mejoramiento de su educación de sus hijos, está pagando impuesto a la renta, porque son sujetos de pagar impuesto a la renta. Entonces, yo creo que no es compatible y está dándole a la clase media, que es el motor de todas las economías en el mundo, y no se diga aquí en el Ecuador. Entonces, creemos que por ese lado el gobierno debería repensar. ¿Y por qué digo que habrá que ver qué es lo que pasa? Porque yo ya he visto varias posiciones de las bancadas a nivel del legislativo, y creo que eso no va a pasar por la Asamblea Nacional, porque eso ahí tiene que ir a usar una reforma tributaria en el campo legal, que tiene que tratarse en la Asamblea, y eso creo que no pasa. Eso en cuanto a lo último que hemos escuchado, el tema tributario. Se habla mucho que el gobierno lo que busca es el apoyo al emprendedor. De hecho, fue uno de los caballos, por así decirlo, de guerra de la campaña del presidente Guillermo Lazo. ¿Cuáles consideras tú que serían dentro de esas estrategias para darle el apoyo necesario al emprendedor? Porque ya de plano, ya le van a poner un impuesto de mil dólares. Muchos emprendedores, que son personas que trabajan en empresas, que ganan un poco de dinero, van ahorrando y ahora van a haber mermado, pero existen otros caminos de aporte al emprendedor. ¿Qué has escuchado que vaya a hacer el presidente para aportar a ese sector específico? A ver, los emprendimientos hay que virlos de diferentes puntos de vista, porque no todos los emprendimientos, por ejemplo, llegan a un puerto seguro. Entonces, ¿por qué se ha dado esta ola de emprendimiento? Justamente por la caída del empleo adecuado. Emprendimiento por necesidad, no por oportunidad. Entonces, si ha subido su empleo, la gente, de alguna u otra forma, con su liquidación, trata de montarse su negocio. Entonces, ya dentro del punto de vista institucional, hay una regulación excesiva, en donde, por ejemplo, se le imposibilita que exista un ecosistema importante para que puedan desarrollar su actividad. Segundo, creemos que el asunto también de ciertos impuestos, y más bien el tema del impuesto del 2% a los microempresarios, es letal, les quita las alas para que ellos puedan seguir volando. Y tercero, creemos que el asunto de las tasas de interés, que están por el 26, 27%, creemos que es excesiva, más que todo en una economía dolarizada, y más que todo si comenzamos a comparar la misma tasa de interés para el mismo sector, que es mucho más barata en Panamá y el Salvador, que por ejemplo son economías dolarizadas. Entonces, existe ese tipo de circunstancias que hace que, por ejemplo, los emprendimientos, que si bien es cierto tenemos una alta tasa de emprendimiento, pero que no logran atrezar a buen puerto. Bueno, para seguir, te parece, si hacemos nuestra primera pausa aquí, me gustaría seguir retomando el tema del emprendimiento, y bueno, evidentemente hablar del tema de los subsidios, específicamente el de la gasolina. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía. Recuerden, el día de hoy estamos conversando sobre los 100 primeros días del presidente Guillermo Lazo. Ya volvemos. Mesa de Análisis. Muchas gracias por seguir en sintonía. El día de hoy estamos conversando sobre los 100 primeros días del presidente Guillermo Lazo, junto al economista Larry Yumibanda. Larry, bueno, en el primer bloque habíamos conversado un poco ya del tema de los emprendimientos, de los costos que está teniendo en este momento, pero me gustaría hablar específicamente del financiamiento para esos emprendimientos. Regularmente, ¿de dónde va a salir ese dinero? Bueno, viene de varias fuentes. Una fuente puede ser el gobierno, a través de los créditos que otorga el gobierno, que por lo general los canalizan a través de Ban Ecuador, por lo general, pero bueno, ya son un problema un poco más grande a través de la Corporación Financiera Nacional. Por otro lado está el financiamiento privado, pero ahí es donde está el tema del asunto de las tasas de interés, en donde estamos hablando del 27%. El argumento es que son de alto riesgo. Creemos que se puede hacer una revisión técnica del tema, pero es una cuestión que le corresponde a la Junta de la Política Monetaria revisar específicamente ese asunto, y que de otra forma le pone limitantes para que los emprendedores puedan ser sostenibles en el tiempo. El otro tema es del financiamiento colaborativo. Veo que hay empresas que están, de alguna u otra forma, irrumpiendo en el mercado local, justamente a través del aporte de diferentes ciudadanos, para darle financiamiento a ciertos emprendimientos, que me parece una opción válida porque es algo un poco más integral, es más solidario, y que de alguna u otra forma hace que el que reciba el crédito también se ponga las pilas y pueda contribuir a que este sistema permanezca en el tiempo. Tiene un acompañamiento. Ahora, Larry, nos han comentado, lo hemos escuchado muchísimo en la televisión, sobre todo también en los noticieros y en los expertos, que uno de los obstáculos del emprendimiento es la contratación del personal, es el tema de la reforma laboral. ¿Qué nos espera? Ahora el presidente de la República nos ha indicado de que no es que va a haber una reforma al código actual, sino que va a existir como un código nuevo. ¿Dónde va a existir, de lo que se entiende, es un acuerdo entre el empleador y el empleado de ver en qué código o con qué código se va a trabajar? ¿Qué nos espera en el nuevo código, Larry? A ver, cuando se habla de emprendimiento, por lo general, el emprendimiento arranca con la propia persona. Entonces, de ahí suma a un familiar, van armando ya la compañía. Ya cuando las cosas han mejorado es que comienzan a contratar personal. Entonces, el problema no es el personal que se contrata, el tema radica en que las condiciones económicas tienen que mejorar. Porque estos temas no se discutían cuando la economía iba bastante bien desde el año 2000 hasta el 2014. Y de alguna u otra forma, cuando había el contrato por hora, estamos hablando del 2000 hasta el 2007, donde se promulga la nueva constitución, la economía crecía. Pero la tasa de empleo estaba ubicada más o menos por el 3.7%. Pero la desigualdad era enorme. Entonces se introdujeron las reformas de Montecriti y que de alguna u otra forma comenzaron a consolidar ciertos beneficios para los trabajadores. Entonces, eso en un sistema como está actualmente, creemos que hay que manejarlo con pinzas. Yo creo que se debe hacer una reforma integral al Código de Trabajo. No soy partidario de que se creen dos códigos de trabajo, porque no existen dos tipos de trabajadores. Por más que el ministro de Trabajo lo repita 20.000 veces, eso es inconstitucional. Y más bien, yo soy partidario que, por ejemplo, sobre figuras existentes y que pueden ser valederas, como la jornada parcial, se lo implementen en todas las actividades del Ecuador. ¿Qué significa la jornada parcial? Eso está en el Código de Trabajo, que, por ejemplo, se contratan las personas con medio tiempo, pero pagándoles los beneficios de ley. Entonces, de esa manera, el empresario puede tener una opción para, bajo la misma visión, ¿no? De que, por ejemplo, pueda tener un personal que le pueda rendir en función de sus ventas, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí debe ir la reforma, pero de ahí entrar a generar precarización laboral, que eso no se puede porque está en la Constitución, yo creo que eso no es viable en el país. Pero, en el fondo, cuando nosotros escuchamos, porque eso es lo que pasa, o sea, hay una dinámica, no sé si por las redes sociales o es una dinámica estratégica, como que todo el mundo comienza a hablar de lo que va a haber, de lo que no va a haber, pero sí se habla muchísimo, por ejemplo, del tema de las utilidades, por ejemplo, se habla muchísimo el tema de las nuevas formas de contratación, de los beneficios, de que van a existir acuerdos entre las partes, pero me quedo con algo que no lo conocía, el tener esos dos códigos, tú decías que es inconstitucional, es así, y entonces, ¿por qué se está promulgando? No entendería, porque suena lógico, de aquí a mañana viene otro presidente y dice, bueno, yo voy a tener otro código, y si se puede el código laboral, ¿por qué no el penal, por qué no el civil, por qué no se pueden todos? A ver, el asunto es que cuando se aprobó la ley de apoyo humanitario, se argumentó que las condiciones que en ese momento generaba la economía tenía que ir por encima de lo legal, punto de vista de funcionarios del gobierno, entonces, eso quedó ahí, se presentaron demandas de inconstitucionales, quedó ahí, eso no se puede volver a repetir, eso igual genera inestabilidad jurídica, porque de alguna u otra forma, las condiciones están establecidas en el código de trabajo, entonces, yo siempre he sido partidario, de que por ejemplo la riqueza la genera el empresario con su capital, pero también la genera el trabajador con sus horas, que le dedica a la actividad productiva, entonces, por ejemplo el asunto del 15%, que tanto se habla, yo soy partidario que por ejemplo se lo distribuye a todos los trabajadores por igual, pero me parece injusto que las personas que por ejemplo no tengan cargas familiares reciban menos de las personas que por ejemplo tienen más cargas familiares, porque es la persona que produce dentro de la fábrica, o la empresa, o la empresa de servicios, lo que sea, es que produce la riqueza y debe ser distribuido, entonces, yo creo que por ese lado va, no creo que haya mucho campo de acción, más bien incorporar nuevas modalidades de trabajo, de acuerdo a cómo está la dinámica de la economía global, como por ejemplo el teletrabajo, el asunto de estas plataformas que reparten comida, o sea, darle una especie de legalidad en esos asuntos, pero insisto, esa teoría neoclásica de que va a generar empleo bajando los salarios, yo creo que eso no, se ha probado en los hechos y empíricamente, de que eso no funciona. Porque, bueno, esa es una máxima que tiene el gobierno, que como se le paga mucho a las personas, el empresario pues decide no incurrir en ese gasto, ¿para qué tener una persona de 400 dólares si puedo tener dos personas de 200? Ahí es donde yo voy. Matemáticamente si tienes dos personas de 200 y incrementaste el empleo. No, pero el argumento del empresario, de los que yo he escuchado, es que decían, bueno, yo solamente necesito tenerlo por la mitad de la jornada. O sea, un punto medio. Entonces, porque yo tengo una persona que contrato por un tiempo que no considero y por un salario que, por ejemplo, no se justifica. Entonces, por eso está el tema de la jornada parcial. Entonces, así como en el sector público, en el sector público, si aplicamos lo que dice la LOSEP, debería haber un ahorro en el gasto público, porque ahí existe la jornada especial. Los profesores del sector público son contratados. Tiempo completo, medio tiempo. Entonces, si necesita un profesor de medio tiempo, lo contratan. Lo mismo debe pasar en todo el sector público. Entonces, porque hay personas que, por ejemplo, están ahí, no hacen nada. Y solamente trabajan medio día y el resto del día. Es una buena oportunidad. Entonces, son esas cuestiones, situaciones que tienen que ver realmente con un estudio serio, porque esta cuestión a la larga, tiene que generar las condiciones laborales óptimas para las condiciones en las cuales estamos viviendo el país. Pero insisto de que hay que ir por otro lado, por el tema de hacer crecer la economía, que yo creo que por ahí es el camino para poder salir de la crisis. Muy bien. Me gustaría en el tercer bloque hablar de dos puntos. El hacer crecer la economía a través de las exportaciones, sé que es un tema que te parece bastante, un camino muy interesante para tomar. Y el segundo, evidentemente, el tema de los subsidios. Vamos a hacer una nueva pausa aquí en su programa, Mesa de Análisis de Economía. Recuerde que puede seguirnos en Facebook, UCSG TV y en Twitter, UCSG-TV. Ya volvemos. Mesa de Análisis de Economía Muchas gracias por seguir en sintonía. El día de hoy estamos conversando junto al economista Larry Yumi Banda sobre los 100 primeros días del presidente de la República, Guillermo Lazo. Larry, bueno, está claro el tema de los códigos que hemos conversado, de las dinámicas, las distintas alternativas que tiene el emprendedor y el empresario para poder sortear esta situación complicada de la pospandemia. Me quedan dos puntos. El primero es el de las exportaciones. ¿Consideras tú que el camino que está tomando el gobierno de abrirnos con el mercado internacional es un camino acertado? ¿O lo escuchamos al expresidente Rafael Correa hablando del bobo aperturismo, de que nos estamos abriendo y que a la larga nos van a inundar y vamos a terminar quebrando todos? A ver, yo creo que la apertura comercial es un camino sin retorno. Hay que hacerlo de manera agresiva, pero también de manera inteligente. Como todos los empresarios. Invierte porque ve una oportunidad, ergue su capital y lo desarrolla, ¿no? Obviamente a través de un estudio. Entonces, así mismo pasa con el país. O sea, nosotros tenemos muchos mercados interesantes, importantes, que recién le estamos comenzando a dar importancia. Como venimos a Panamá. A Panamá nosotros le vendemos casi 1.700 millones de dólares en petróleo. Muy poco se conocía sobre el tema. Y yo creo que podemos afianzar las relaciones con Panamá. Por ejemplo, con África, que creo que muy poco se ha hablado del tema. Pero, por ejemplo, a África le vendemos 220 millones de dólares a diciembre del año pasado y apenas le importamos 20 millones. O sea, en márgenes de dinamismo económico, exportación e importación, tenemos un saldo de la balanza comercial muy importante. Que si incrementamos nuestro enfoque hacia África, yo creo que nos iría muy bien. La India. La India también tenemos, le vendemos más de lo que realmente importamos. No se diga, por ejemplo, el mercado natural, en la cual creo que si afianzamos bien las relaciones comerciales, nos va a ir muy bien, no solamente en el tema económico, sino en todos los sentidos, con los Estados Unidos. Que es un mercado que creo que es fácil entrar. Hay una comunidad ecuatoriana que está allá. Tenemos unas relaciones muy interesantes. Yo creo que por ahí debe ser el camino. No se diga con China. China es el mayor comprador del mundo. Entonces, todos los países de Sudamérica tienen acuerdos avanzados de comercio con China, menos nosotros. Entonces, yo creo que las cosas tienen que trabajarse de manera importante. Yo creo que pueden dar los resultados deseados. Tenemos experiencias previas. Como por ejemplo, con la Unión Europea nos ha ido muy bien. Con los países del Estado yo creo que nos va a ir bien porque ellos consumen los productos que nosotros producimos. Y le incomportamos a ellos, o sea, le compramos productos que realmente necesitamos. Yo creo que ese es el camino. Depende de la estrategia. Ahora, abrir por abrir, tampoco ese es el camino. Bueno, considero que con México hay que poner un stop. Hay que analizar bien la situación con México. México produce exactamente igual que nosotros producimos. Entonces, llegar a afianzar una relación comercial. Cuidado, destruimos el poco sector productivo agropecuario que tenemos en el país. Solamente por el fundamentalismo económico. Por eso insisto, la apertura de la comunicación es un camino sin retorno. Pero hay que hacer de manera agresiva, pero también de manera inteligente. Muy bien. Entonces, yo creo que está clara la visión del gobierno de abrir la exportación. Está siendo bastante agresivo. Está preparando a los empresarios con tiempo para decirme, ¿sabes qué? Tienes que tener muy buena calidad porque esto se viene en el futuro. Creo que está hablando muchísimo con Colombia. Hablando muchísimo con México, con Estados Unidos. Con Rusia también. Entonces, creo que es ya una especie de alerta, por lo menos para la empresa ecuatoriana, para tener una oportunidad en el exterior, pero por otro lado, para saber que le viene una competencia un poco más agresiva. Finalmente, me gustaría hablar del tema de los subsidios. ¿Crees que el camino es el que está siguiendo el presidente no tocar eso hasta que siga a precios internacionales? ¿O ya es momento de decir, saben qué, vamos a respirar un ratito, vamos a poner unos seis meses ahí, vamos a hacerlo quietito para poder respirar y poder seguir adelante? Y hoy día la gasolina estuvo más cara. A ver, tenía que darse la liberalización de los combustibles porque mantener un subsidio de 3.000, 4.000 millones al año, eso no era sostenible y podía generar crisis interna de liquidez en el país. La decisión de Moreno fue tomada, pero se ofreció algo, la focalización de los subsidios. Hasta que terminó el gobierno, lastimosamente nunca se concretó, el actual gobierno al inicio dijo, vamos a focalizar, fueron sus objetivos de campaña, vamos a hacer la focalización, luego se reunieron, vamos a darle hasta 60 días, creo que más o menos, que para que tengan listo el estudio para la focalización, pero eso es lo que falta. O sea, la liberalización tiene que darse, pero hay que focalizar a los sectores que realmente lo necesitan por una sencilla razón. Porque si liberalizamos todo, el precio sube, sube el diésel, la transportación urbana tendrá que subir los pasajes, queremos un mercado competitivo, entonces vamos a complicar los ingresos de las personas que usan la transportación pública. Entonces, ¿quién se va a perjudicar? El empresario. ¿Por qué no va a poder vender? Porque empobrecemos el que consume. No, y los costos de la producción también están en términos de su vida. Las cosas hay que saberlo manejar de manera técnica y focalizada, y eso es lo que hace falta en el país. Yo creo que la focalización del sector del transporte, especialmente la transportación urbana, tiene que darse para un poco sostener el precio de los pasajes de la transportación urbana. Insisto, nosotros como economía, somos la tercera economía con peor, después de Venezuela y Bolivia, la más pobre de Sudamérica. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa cuestión de llevarnos a los precios internacionales, porque de alguna u otra forma, si fuera así, los salarios también estuvieran a precios internacionales. Excelente, Larry. Bueno, te agradezco muchísimo el día de hoy haber conversado, Larry. La verdad es que creo que queda bastante claro. Nos queda esperar. Esperemos que estemos aquí sentados y estemos hablando de repente el primer año del presidente Guillermo Lazo. ¿Qué te gustaría que pase hasta que evaluemos el año del presidente? ¿Dónde crees que debe tomar los mayores puntos? Que se concrete lo que ofreció en campaña. Yo sí aspiro que este presidente declare todo el perfil costanero como zona franca para exportación. Yo creo que ese es un gran paso. Sería icónico para Sudamérica. Sería un imán para atraer las inversiones justamente hacia nuestro país, que tanto hace falta. Y también de darle una mejor calidad de vida a estos sectores, que como por lo general son los sectores más pobres del Ecuador. Entonces, eso es lo que aspiro, ojalá el ministro Prado haga las reformas al Código Orgánico de la Producción, potencialice esas zonas especiales de desarrollo económico y las lleve al siguiente nivel, que es zona franca libre de impuestos a 30, 40 años, pero enfocada, ojo, hacia la exportación, no hacia el mercado interno porque vamos a generar competencias desleales con las industrias que están establecidas en el país. Muy bien, Larry. Bueno, muchas gracias, Larry, y muchas gracias a ustedes también, queridos compañeros, por acompañarme semana a semana aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía. Los espero el próximo lunes para seguir conversando de temas de interés nacional. Hasta pronto. ¡Gracias!